en esta noche para Mauri Mix y la banda de Catepec que ya nos acompaña vámonos con la sonora matancera el señor bienvenido Gramna y el tema nos dice a bailar y con ese tema saludamos a la famosa Miguela ya llegó la Miguela y su sexo de Canes buenas noches Don Pedro vamos a bailar va dedicado para que baile mi niño Ernesto Mix Pedro Pérez la sonora matancera en el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba un conjunto de la historia la sonora matancera Mix Pedro Pérez la sonora matancera que vive, vengo el barrio llegó la banda de Puebla el Juan Dieguito llegó Campanita Campanita Márquez que vive, vengo el barrio bueno vamos a la hora y que llegó Campanita Márquez Mix Pedro Pérez la conmigo Echale sabor a niño y el zorro así y hay gomis de prensa que pachita donde todos viven hoy nos acompaña desde California Miguel Mosex digo las ¿qué? a bailar ¿cómo dice? el pollo mayor y su esposa hoy nos acompaña que nada su esposa sus hijos sus nietos a bailar el piado el piado échale michela y hay goldilis y su esposa dale ese bojo papayito y hay gome niño el cibodante pal hueso y hay sandana puso la voz el chicharrón el colmillo el guinientón el tostón el huevo y mi niño el cibodante esa noche de necesidad loca no te cansas se le toca amantes de la noche ese memo 100% y se pone al pedo y ahí gola bombón y su hijo mix Pedro Pérez la cumbre qué bonito nombre sonido los saigados échale sabor papayito el cepillo ahora esas trompetas para el club de baile más famoso la miguela su sexe de canes el chicano el galo el chacón y el pavo ajá échale Ernesto Anolo hoy nos acompaña desde la zona sur ese piano para el mataviejitos Pacoto digo mi balador de muchos años el chacé colonia Moreno saludos saludos para Fernanda Fernanda Herrera hasta por salvo sabroso sabroso vengan cepillado venancio el cubano Luisito Edgar El Bola Lalo 990 El Chino Los Claudios Mi compañito Kitty Zárraga Oscar Conga Carlitos y el Rana Hoy en Acapulcona El año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que hacía historia El Peñayo La Sorora Matancera El Chalío El Chomín Toda lo deje de la pensil Pins, Pedro Pérez La Cobra Va la banda cachonda Y va la banda de MTP El Vaca ¿Qué dice? ¿Y se odio quién? Ballarino Ese Vaca La banda cachonda Hoy nos acompaña El Rey de los Monos Danzal Vaya con el piano Hoy nos acompaña Mis allegados Las Poquianchis La Comparsa Chimalhuacán 2018 El Payaso Dani Daniel Toda la organización Condor Hoy y siempre Pins, Pedro Pérez La Cumber Para Jorge Estrellas de la Rumba Sabroso Sabroso Esa noche para mi representante Y representante La Bombol Company Sabroso Esa noche El famoso señor Llegó la Sandy Carlitos Y Araceli Anita La Huermanita La Huermanita El Niñote El Mafia Y toda la banda de Legaria Ahora esas trompetas Toda la 425 de Apatlaco Tirso Pansón Nalgón Danas Zutarco Chayán Llegó el sonido Sueño Latino Ya llegó Víctor Esa noche Desde Houston, Vegas Víctor La Chica Sluts Qué bonita tarde En la playa de Acapurco En el año 1924 Nace Aladina En Matanzas, Cuba Un conjunto Que había historia La Sonora Matancera Para César del Romero Mari Ramón Jenny Para Jenny de la Salsa Los Chiquiwaos Aún esas trompetas Para Yuri Llegó la Chica Sonidera Dolosas y compulsivas El Quince en Zapata Ahora Y Comadita El Quince Quince de Buenavaca Dale con sabor Sonora Matancera Sonora Matancera Para la Madre de la Mayra Aquí en la Colonia Brogar Llegó Toñito de la Calzada Y el Amigo Toño Hasta Barrientos A bailar Vamos a bailar A llamar Ya digo Violeta Que pinche Mira la Alta Ya digo Violeta A bailar Venga a contar Agua Agua Pulque El Tema que nos dijo La Sonora Matancera